hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este vídeo les voy a estar mostrando el nuevo circular que vamos a tener en la tienda CVS este circular aún no está vigente las ofertas comienzan el día 10 al día 16 de febrero así es que vamos a comenzar a ver estas ofertas bueno así se ve la página principal quiero que empiecen conmigo a ver estas ofertas y al final me dicen ustedes qué piensan sobre esta semana cómo se les hacen las ofertas ya que también yo no he mirado este circular bueno vamos a comenzar aquí de este lado tenemos los chocolates en especial dice compra 1 1 nos queda a mitad de precio ahorita ya como lo mencioné la semana pasada cómo se acercan las fechas de San Valentín vamos a estar teniendo muchos muchos especiales con chocolates y detalles también para esas fechas bueno tenemos otros chocolates a 2 99 dice que vamos a recibir un ICB de un dólar al final nos van a quedar por 1 99 aquí tenemos dice que las fragancias también van a estar a compra 1 1 nos queda a mitad de precios selectas fragancias van a estar incluidas para los peluches dice que van a tener 25 por ciento de descuento del precio regular vamos a hacer la página para arriba dice que aquí tenemos una oferta caliente es esta de los jabones para el cuerpo de la marca sapso dice que van a estar a 3 dólares con 49 centavos vamos a recibir un ICB de 1 dólar y 75 centavos y aparte dice que vamos a recibir un cupón en los periódicos de ese fin de semana de 75 centavos al final la botella nos va a quedar por 99 centavos y también nos dice aquí que es límite de 4 veces por tarjeta así que si usted tiene cupones de la caja roja para jabón para el cuerpo probablemente le puedan quedar gratis estos productos de el sapso acá de este otro lado también dice que es otra oferta caliente ya que dice que la pasta colgata van a estar a 3 49 vamos a recibir un cupón de 50 centavos es como si nos quedara a 2 99 pero aparte dice que vamos a recibir un cupón o un ICB perdón de 2 dólares así es que nos va a quedar por 99 centavos la pasta límite de dos veces por tarjeta aquí tenemos estos productos de el L'Oreal aquí está L'Oreal compra 2 recibe 5 dólares en un ICB tenemos el Maybelline también compra 2 recibe 5 dólares de ICB nos dice que viene cupón de 2 dólares para estos productos para los productos de la cara de L'Oreal van a estar a 13 99 también dice que viene cupón de 2 dólares aquí deslizamos la pantalla y nos aparecen estos otros productos de L'Oreal al parecer vamos a estar recibiendo un cupón de la caja roja dice 10 dólares de descuento cuando gastamos 30 y dice que veamos la página número 7 para ver más especiales dice que los productos de L'Oreal o Maybelline así es que hay que estar al pendiente sobre estos descuentos también dice que los tintes de L'Oreal van a estar a 2 x 17 dice que viene cupón de 5 en 2 al final nos quedan a 2 x 12 y el shampoo van a estar a 2 x 8 viene cupón de 4 en 2 al final nos quedan a 2 x 4 dólares o a 2 dólares cada uno vamos a pasar a la siguiente página aquí tenemos más detalles para la fecha de San Valentín aquí tenemos también el especial de los productos Purex dice que van a estar a 1.99 vamos a recibir un cupón de 50 centavos y nos va a quedar por 1 dólar y 49 centavos hay que estar al pendiente ya que algunas veces Saving Star pone reembolsos para estos productos también aquí va a estar al especial de las tarjetas de regalo aquí varias incluidas como ustedes pueden ver varias van a estar a gastar 50 recibe lo que son 10 dólares en un ICB la oferta es límite de una vez por tarjeta aquí hay algunos productos estos no nos están regresando ICB ni nada están las bolsas Hefti 6.99 también están los productos del Persil a 4 dólares con 94 centavos dice que vamos a recibir un cupón de 1 dólar al final nos queda por 3.49 definitivamente va a ser mejor opción hacerlo para la semana que comienza el día del domingo 3 sería mejor opción que esta semana que vamos a tener para el 10 vamos a ver aquí aquí tenemos más ofertas de chocolates aquí va a estar un especial con estos productos del Hershey Cookie Layers y estos otros que están aquí dice que van a estar a 3.79 vamos a recibir un cupón instantáneo de la caja roja para las personitas que son nuevas esto es la caja roja se encuentra la entrada de la tienda CVS y nos da cupones también ya les hice un vídeo especial hablando de esta máquina después de utilizar ese cupón nos queda por 1 dólar y 79 centavos vamos a seguir viendo aquí aquí hay más dulces algunos alimentos también voy a ir un poco despacio para que ustedes puedan ver si les interesa algo de estos productos que están aquí más productos para San Valentín más chocolates aquí tenemos en las galletas de este lado dice el especial gasta 10 recibe 3 dólares de ICB en los productos estos aquí están estos productos del Isol y el Kleenex dice que está en una promoción si usted gasta 20 dólares recibe 5 dólares en un ICB llegamos al área de los cosméticos así es que vamos a ver dicen que los productos del LA Girl van a estar a gasta 15 recibe 5 dólares en un ICB también están los Cover Girl gasta 15 recibe 7 dólares en un ICB no es muy buena oferta para mi punto de vista también están los productos de la letra C también están los productos de la letra C que son estas las pestañas postizas gasta 10 recibe 3 dólares en un ICB los NYX que van a ser estos que tenemos aquí gasta 15 recibe 5 dólares en un ICB los productos del All Made van a estar en una promoción que dice compra 1 uno nos queda a mitad de precio las uñas postizas y estos productos de aquí van a estar a gasta 10 recibe 3 y que más tenemos aquí el Maybelline ya lo habíamos mirado compra 2 recibe 5 dólares de ICB es que muy muy buenas las ofertas de cosméticos no son pero déjenme saber su opinión sobre estas ofertas también aquí hay más alimentos algo de cereal café también vamos a ver aquí aquí tenemos otros cosméticos aquí están los del Physician Formula compra 2 recibe 10 dólares en un ICB ¿qué más tenemos aquí? aquí tenemos estos otros productos también gasta 10 dólares recibe lo que son 3 dólares en un ICB y aquí tenemos estos otros productos esta marca no la había visto yo tampoco esta dice gasta 10 recibe 7 dólares de un ICB los productos del Wet n Wild compra 1 uno nos queda a mitad de precio definitivamente nos conviene más hacer estas ofertas cuando nos regresan ICBs por los productos del Wet n Wild aquí hay más cosméticos nuevamente nos mencionan el L'Oreal compra 2 recibe 5 dólares de ICB y nuevamente nos están mostrando lo del cupón gasta ahorra 10 dólares instantáneamente cuando se gasta 30 dólares aquí tenemos más productos nuevamente nos mencionan el especial de los productos L'Oreal aquí dice gasta 15 recibe 5 dólares de ICB tenemos los precios correspondientes para cada oferta están estos de estos de L'Oreal el Vive 5.99 dice que va a venir cupón de 3 dólares para estos productos al final nos van a quedar a 2.99 aquí tenemos otros productos para la cara también aquí tenemos el Abino compra 1 no nos queda a mitad de precio no nos están regresando ICB al igual que los del simple compra 1 1 nos queda a mitad de precio tenemos aquí varios productos incluidos anteriormente era nada más lo que es el Eucerin y el Acuafor ahora nos están mostrando el Seraphil y estos otros productos también gasta 30 dólares recibe lo que son 10 dólares en un ICB vamos a seguir viendo las ofertas aquí tenemos la crema Nivea compra 2 recibe 5 dólares en un ICB tenemos aquí algunas fragancias compra 1 no nos queda a mitad de precio el Garnier los productos para la cara nuevamente los tenemos comprados recibe 5 dólares en un ICB límite de una vez por tarjeta aquí tenemos los productos del Crest y también el Axe van a estar a comprar 2 a 2 por 10 perdón 2 por 10 dólares cuando usted compra 2 recibe 2 dólares de ICB al final nos queda dice que a 2 por 8 dólares definitivamente si tenemos cupones los podemos utilizar y también cupones de la caja roja los tintes del Garnier compra 2 recibe 5 dólares en un ICB los productos del Clayrol 2 por 14 dice que va a venir un cupón de 8 de descuento en la compra de 2 al parecer es un valor alto en estos en estos cupones 8 en 2 al final nos quedan a 2 por 6 dólares tenemos aquí el especial del 3M 2 por 10 cuando usted gasta 15 recibe 5 dólares de ICB el Garnier Frutix 2 por 7 viene cupón de 4 en 2 al final nos quedan a 3 dólares o 1.50 cada producto tenemos también el Garnier Hopelands 2 por 7 compra 2 recibe 2 dólares en un ICB y también nos menciona que viene cupón de 3 en 2 para estos productos de el Garnier Hopelands aquí tenemos un especial con estos productos de el Pantene perdón del Head & Shoulder y el Pantene también compra uno no nos queda mitad de precio y estos otros de la parte de aquí de abajo gasta 2 2 por 12 2 por 12 y viene un cupón de 5 descuento dice que está en la aplicación 5 descuento en la compra de 2 lo que dice el especial si usted gasta 20 recibe lo que son 5 dólares en un ICB todos estos productos que tenemos aquí incluidos están a gasta 20 recibe 7 dólares en un ICB para el día de mañana vamos a estar recibiendo cupón para estos productos del Clis también me parece que también para los tintes para estar al pendiente también aquí están los UBICOTEX 7.99 va a ser recibir un ICB de 2 dólares al final le quedan a 5.99 es un precio alto para pagar también por estos productos aquí están los productos del Venus y el Gillette compra 2 recibe 6 dólares en un ICB los productos del Beauty 360 y el Blade van a estar a gasta 20 recibe 10 dólares en un ICB llegamos a esta página aquí están algunos productos del Crest a 4.99 dice que hay un cupón de un dólar en la aplicación nos quedan por 3.99 aparte recibimos un ICB de 2 dólares al final nos quedan por 1.99 al igual que los productos Colgate también dice que nos quedan a 1.99 y aquí tenemos un especial del Chic 9.99 dice que va a venir un cupón de 4 dólares al final nos quedan por 5.99 pero si usted hace una oferta gastando 15 dólares le van a rebajar 5 dólares en un ICB límite de una vez por tarjeta aquí están estos otros productos vamos a ir a buscar más buenas ofertas vamos a ir despacito aquí compra 2 recibe 2 dólares en un ICB vamos a buscar compra 1 no nos queda mitad de precio vamos en la página número 14 ya estamos por terminar este circular también las vitaminas compra 1 no nos queda gratis y llegamos al parecer a la última página que es esta aquí están las vitaminas compra 1 no nos queda gratis aquí de este otro lado dice que tenemos una oferta caliente que son los productos del AirSpring dice que va a venir cupón de 1 dólar para los botellas y para las barritas 1 de 50 centavos la oferta lo que dice que van a estar a 3.99 cuando usted compra 3 recibe lo que son 5 dólares en un ICB y aquí vamos a tener también el Revlon gasta 12 dólares recibe 4 dólares en un ICB límite de 6 veces por tarjeta es un límite alto están estos productos aquí está el Pantene, el Puffs, el agua, la soda el Charmin, el Thai en esta promoción que dice gasta 20 dólares usted recibe lo que son 5 dólares en un ICB la oferta es límite de una vez por tarjeta dice que vea la página número 2 y número 10 para ver qué más productos hay incluidos también y bueno amigos pues estos fueron todos los especiales que vamos a tener para esta semana déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre esta semana recuerden los especiales van a comenzar del día 10 al día 16 de febrero gracias y que tenga un excelente día